...Jorge, y la verdad que fue un placer y sigue siendo un placer tocar con él, nosotros con él. Así que le pedimos a ustedes que le den un fuerte aplauso a Jorge Galvacín. Un chavista de lujo desde muy lejos y hoy está con nosotros aquí en Tandil. Gracias por aplaudir antes de empezar.